Sí, la verdad que un marco más que importante, esta es una obra que se desarrolló en tiempo récord como nueva obra porque viene dentro del plan director de obras desde el año 2008. Es una obra que también integraba el complejo del departamento Güemes de obras de infraestructura hídrica y de saneamiento. En este caso, esta obra estaba conectada a la obra de la toma del acueducto, las redes y la planta en Castelli. Esto se desarrolló con total normalidad, la planta fue inaugurada, está funcionando a pleno y en diciembre se realizó la audiencia pública para poder lograr la aprobación de esta obra en la ciudad de Miraflores. Allí logramos la audiencia pública, la aprobación de la misma por parte de la comunidad y las autoridades locales con la participación también de vecinos de Bermejito y de Espinillo. Y luego licitamos la obra, en tiempo récord se pudo abrir los sobres que lo hicimos con el gobernador hace pocos días en Miraflores. Ahora se adjudicó la obra y ya se firmó el acta de inicio de obra que es el contrato mismo de la obra por parte de la UTE Supercemento Esuco. Es una obra extraordinaria, más de 300 millones de pesos que va a constituir un acueducto desde Castelli a Miraflores y otro acueducto desde Fortin la Valle a Villa Río Bermejito y Espinillo, con todas las redes de distribución en la planta urbana de los 3 municipios más el 100% de las conexiones domiciliarias. Así que bueno, estamos muy contentos porque son 3 municipios más del impenetrable chaqueño que van a tener agua potable en el 100% de la planta urbana. Bueno, yo estoy agradecida al gobierno nacional, especialmente a Cristina Fernández de Kirchner y a su esposo Néstor Kirchner que desde varios años estuvieron gobernando nuestro país e hicieron de estas grandes obras para lugares donde por ahí no hay la cantidad de gente como hay en Buenos Aires, pero se han preocupado en cada uno de esos lugares más alejados del impenetrable. Hoy Juan José Castelli prácticamente tiene universalizado el servicio de agua potable nosotros hemos recibido 12.400 conexiones domiciliarias a más de la obra, digamos, del acueducto así también hemos logrado insertar nuevos barrios que estaban fuera de lo que es el servicio de agua potable hoy terminamos con muchas de las canillas públicas, terminamos con los tanques comunitarios terminamos con la asistencia esa permanente y a granel del agua lo cual significaba demoras, por ahí inconvenientes con los vecinos pero fundamentalmente un costo extra que eso significa también una erogación desde el municipio hacia la vecina, digamos, justamente para brindar este servicio. Está previsto al inicio de la obra un abastecimiento a 24.000 habitantes a partir de allí la obra tiene un horizonte de diseño de 20 años lo cual permitirá proveer de la cantidad de los 220 litros habitantes a día que hablaba el gobernador recién de provisión durante la vida útil de la obra va a poder garantizar esa cantidad de agua a cada uno de los habitantes previendo el crecimiento de la población, por supuesto. Y la obra una vez firmado el contrato, que es este momento se están viendo la logística como para transportar los caños a partir de la semana que viene y las empresas constructoras una vez que se organicen podrán comenzar la obra estimamos que en unos 15 o 20 días podrán arrancar con los trabajos preparatorios para la obra. Estuvimos esperando años para que tengamos una distribución de agua realmente potable en Bermejito hoy si alguien de aquí quiere tomar agua en el Vircharrío de Bermejito lo veo con un vaso transparente, no lo va a tomar, estoy segurísimo. Bueno, he preguntado cuando se inauguró el acueducto desde la valle, del puerto de la valle a Castelli le pregunté al gobernador y el agua va a ser buena como de resistencia, mejor todavía me dijo no sé si me lo dijo en chiste o qué, pero realmente me alegré muchísimo así que vamos a poder contar con una distribución permanente de agua a toda la localidad de Bermejito y a otro pueblo también. Gracias. 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 Gracias.